Porque tú eres la luz señor Te alumbra y va guillando mis pies No te cantamos para ti, señor Hermano Belio, ¿y cómo dice? Márgate conmigo, dice Tú eres la luz que me alumbra y va guillando mis pies Tú eres la voz que me habla y va guillando mis pies Todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura y me lleva a amar Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Tu amor es perfecto Jesús, es difícil vivir Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres un don sin igual Camino en la vida y libertad Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Y así te adoramos Jesús Hoy cantamos de todo corazón Le cantamos diciendo Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Todo en la vida es posible Todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres rondo y ternura y me lleva a amar Amar en la vida es posible Amar en la vida es precisa Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Sin tu amor es perfecto Jesús Y no te dejaré Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la fuente de vida que me sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres un don sin igual Camino y la vida es libertad Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Gracias Señor Por darnos la luz en nuestros caminos Por limpiar nuestras almas Por tu sangre preciosa Por eso te adoramos y te alabamos Por eso te adoramos y te alabamos